Yo quiero más de ti, la mayor. Para que crezcas tú, y cada día sé, más como tú, yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Vengo a, para que crezcas tú, y cada día sé, más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero venguar, para que crezcas tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero venguar, para que crezcas tú. Yo quiero venguar, para que crezcas tú. Yo quiero venguar, para que crezcas tú. ¡Aleluya! ¡Aleluya!